¡Boohoo Kids! El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña A ver qué había ahí, a ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río A ver qué había ahí, a ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otro cito Se encontró otro cito Se encontró otro cito Y se hicieron amigos Se encontró otro cito Se encontró otro cito Y se hicieron amigos Se encontró otrocito y se hicieron amigos. ¡Gracias! Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos. Voy a ponerlo todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño. Así es como aprendemos. Polvo de hornear. ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! ¡Azúcar, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! ¡Estará muy sabroso y dulce! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito. ¡Huevos! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno. ¡Oh! ¡Olvidamos ponerle chocolate! Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! ¡Cocinarlo a 350 grados! ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Voy a decorar este y este todos! ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar a la velita! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! ¡Pierna! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pierna! ¡Pierna! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! ¡Pierna! Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijos Cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijos 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Sobre la leche vuela Pacas que comen ramos de flores Pacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta 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 y alú Salta 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 y alú Salta 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 y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta 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 y alú Salta salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé ¡Gracias! 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 Y se fue buscando a ver si en la vereda Encuentro en la vereda Encuentro en la vereda Encuentro en la vereda Iquiriquiqui, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Iquiriquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Iquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Iquiriquiqui, lai, 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 Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Una hormiguita va marchando pam, pam Dos hormiguitas van marchando pam, pam Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, pam Y escapar de la lluvia pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando pam, pam Cinco hormiguitas van marchando pam, pam Seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, pam Y escapar de la lluvia pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, 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 pam Siete hormiguitas van marchando 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 pam, 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 pam Siete hormiguitas van marchando pam, 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 pam ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, 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 cuap A dos ranos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuap, cuap, cuap Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, cuap, cuap A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, cuap, cuap A dos ranos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuap, cuap, cuap Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, cuap, cuap A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, cuap, cuap A dos ranos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuap, cuap, cuap Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, cuap, cuap Su familia le encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, J, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien ¡Je, je, je, je! Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Una ranita quedaron al sol Le gustó y ya no volvió Le gustó y ya no volvió Y solo una rana quedó al sol Y dos ranitas al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegué la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Qué divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó Qué divertido es jugar y con el índice pintar Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó Qué divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó Qué divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió, el meñique despertó Qué divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Qué divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo 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 Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Cuco, cuco, cantaba la rana Cuco, cuco, debajo del agua Cuco, cuco, pasó un caballero Cuco, 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 con capa y sombrero Cuco, 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 pasó una señora Cuco, 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 con traje de cola Cuco, 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 pasó un marinero Cuco, 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 vendiendo romero Cuco, 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 le pide un ramito Cuco, 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 no le quiso dar Cuco, 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 y se echó a llorar Cuco, 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 cantaba la rana Cuco, 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 debajo del agua Cuco, 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 pasó un caballero Cuco, 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 con capa y sombrero Cuco, 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 pasó una señora Cuco, 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 con traje de cola Cuco, 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 pasó un marinero Cuco, 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 vendiendo romero Cuco, 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 le pide un ramito Cuco, 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 no le quiso dar Cuco, 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 y se echó a llorar Cocú, cocú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, cocú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, cocú Cocú, cocú Te quiero, te quiero, te quiero Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Uh, uh, uh Te voy a enseñar, que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar, con quien bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras, siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo, podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante, y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Daz un salto alto, y vuelves a empezar Va a estar adelante, más un poco más Vas para adelante, y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Daz un salto alto, y vuelves a empezar Te voy a enseñar, que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar, con quien bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante, y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Daz un salto alto, y vuelves a empezar Te voy a enseñar, que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar, con quien bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar, que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar, con quien bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oya Express Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oya Express Chu chu Soy una taza Soy una taza Una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un ojo express Chu chu Taza Tetera Cuchara Cucharón Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oya Express Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oya Express Chu chu Soy una taza Una taza Una cuchara Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un ojo express Soy una taza Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un ojo express Chu chu A mi burro A mi burro Le duele la cabeza Y el médico Le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele las orejas Y el médico Le manda Que las ponga Muy tiesas Que las ponga Muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele la garganta Y el médico Le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga Muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro Enfermo está A mi burro A mi burro Le duele el corazón Y el médico Le manda Jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga Muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro Enfermo está A mi burro A mi burro Para bailar La bamba Para bailar La bamba Se necesita Una poca De gracia Una poca De gracia Pa' mi patía Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Pam, pa, pam, pa Pam, pa, pam, pa Pam, pa, pam, pa Pam, pa, pam, pa Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Debajo un botón, tontón Del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón Muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón